El gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, tiene que tomar las medidas urgentes. Y hablamos con Josué Gabriel Quispe, dirigente cafetalero de Río Tambo. Qué gusto saludarlos, señor Gabriel. Bienvenido. Saludos cordiales, amigo Manuel. Muchas gracias por atendernos y también solidarizar con este sector cafetalero. Saludos a Radio Exitosa, desde el Baño de Santa Cruz, Emporio Cafetalero, lo que es aquí en el zona del río. Gracias por respondernos, señor Gabriel. Gracias por respondernos. Explíquenos qué cosa es la arroya amarilla. ¿Qué le hace la arroya amarilla al café? La arroya amarilla es una enfermedad. Nosotros como agricultores no podemos explicar técnicamente, pero para eso está Cenaza, otras entidades que tienen que investigar. Pero hasta ahora, desde el año 2013, desde su aparición masiva, no encontramos respuesta. No, donde que ellos digan a nosotros qué es, a consecuencia de qué es este arroya amarilla. Entonces nosotros nos encontramos aquí muy desesperados. Sí, pero ¿qué cosa pasa con el café cuando le entra la arroya amarilla? ¿Cuál es la consecuencia? Empieza con la caída de las hojas. Entonces cuando las hojas se caen en el café todo, ya no maduran el fruto. ¡Exitosa! Cuando ya empieza a secarse en la mata, entonces ya no vale ese fruto. Y si yo le pido una evaluación al 4 de julio del 2023, ¿qué cantidad de producción estarían perdiendo en el Río Tambo, en Satipo, zona de la que usted es dirigente de Cafetalero? Ya, el 70% de los cafés se pierden con la arroya amarilla. Entonces, hasta el año 2013, nosotros producíamos al 100%. Entonces, desde el año 2013, nosotros hemos disminuido el cultivo del café. ¿Cuánto está produciendo usted, por ejemplo, señor Gabriel? Yo, hasta el 2013, yo tenía 8 hectáreas. ¿Y ahora? Pero hasta el momento yo tengo 5, pero ahorita para cosechar tengo solamente 3. Y usted ha sembrado 5 hectáreas y tiene para cosechar solo 3, ¿por culpa de la arroya amarilla? Sí, por culpa de la arroya amarilla y también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, el alza de precios de los insumos, otros factores. Y también me dicen que el precio, ¿no? O sea, ustedes están produciendo menos, están además luchando contra la arroya amarilla y encima el mercado entiendo que ha estado 12 soles y ahora 7 soles el precio del café. ¿Eso es cierto? Sí, amigo Manuel, ahora últimos días nos ha azotado gravemente el precio porque el costo de producción por un kilo de café es 8 soles a más. Uy. Entonces, ahora el costo para venta está a 7 soles, o 6.50. No puede ser. Entonces... O sea, están ustedes perdiendo un sol y sol 50 por kilo. Sí, amigo Manuel, estamos perdiendo mucho dinero. ¡Exitosa! Entonces, estamos haciendo el llamado, más que nada, a las autoridades. ¿A qué autoridades, señor Gabriel? ¿Qué autoridades tendrían que ir? ¿A quién hay que hacerle el llamado para esta situación, según usted, nos pinta casi de desastre para los cafetaleros, en este caso de la selva central en el Perú? El gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, tiene que tomar las medidas urgentes, ¿no? Ellos ya tienen que coordinar, seguramente, con el gobernador regional de cada región. Yo estoy hablando a nivel nacional, es de problemática. Ok, pero ¿qué cosa pedirían ustedes, concretamente, para todos los cafetaleros de Junín? Porque esto, lógicamente, tiene que ver con Satipo, esto tiene que ver con Oxapampa, esto tiene que ver con Chanchamayo, para hablar solamente de Junín. No es la única zona cafetalera, no sé, hay también zonas cafetaleras, por ejemplo, en la zona del Río Mayo, en la región San Martín, en otros lugares más. ¿Qué pedirían, concretamente, al gobierno y al Ministerio de Desarrollo Agrario? Aquí nos tiene que mostrar tanto que ellos hablan del seguro agrario. Ok. Entonces, nosotros también podemos pedir el bono, ¿no?, el bono cafetalero, porque el cafetalero es, nosotros mismos, ¿sabes?, generamos nuestras divisas por exportación e importación de café. Entonces, eso nadie nos ha tocado. Entonces, esta vez, nosotros pedimos, ¿no?, a los comerciistas, a ver, nos puede apoyar para cómo nos podemos beneficiar de eso, de nuestros fondos, por debistas de exportación. Ya, bono seguro agrario o bono cafetalero y ese apoyo de parte del Congreso. Sobre el tema de la plaga roya amarilla, ¿qué hay que hacer?, ¿qué cosa hay que movilizar para intentar salvar lo poco que se puede salvar después de la presencia de esta plaga? Ahora, Senasa tiene que investigar. Como vuelvo a decir, hasta ahorita, desde el 2013, no hay nada de avance de investigación. Ellos nos tienen que decir, ¿sabes qué?, a consecuencia de esto, esto. Ahora, ¿sabes qué dice cuando visitan al campo? No, eso es porque no lo has abonado. Esto es por eso, ¿no? Entonces, pero ella nos tiene que decir el avance exacto. ¿Qué es la roya amarilla? O sea, ustedes no conocen a la plaga. Nadie les ha explicado qué es, de dónde viene, cómo es que se genera, cómo hay que prevenir la roya amarilla, cómo hay que evitar la roya amarilla, cómo hay que combatir la roya amarilla. ¿Nada de eso les ha explicado Senasa? No, nada de eso nos está explicando. Ellos tienen que investigar, pero, ¿no?, de qué previene o cuáles, para ya finalizar la roya amarilla, qué es lo que ellos tenían que hacer. Pero ellos no hacen ese trabajo. O sea, si usted quisiera luchar contra la roya amarilla, en sus plantaciones concretamente, en sus cinco hectáreas, ¿usted no sabe qué hacer? Claro, hay trabajos preventivos nada más, pero cuestan caros los productos, pero ese es un preventivo. ¿Y qué cosa se usa en el preventivo? ¿Qué producto es? Hay fungicidas, amigo. O sea, hay químicos que hay que echarle a las plantas. Claro, químicos. Ese también es, a veces no está aceptado por los mercados internacionales que nos compran el café. Exactamente. Por eso le decía la repregunta. O sea, con eso también ustedes están teniendo ya certificados negativos para exportación, ya no podrían exportar. Claro, entonces, pues, ahí estamos también, no es un trabajo, pues, no, de, no es la solución. Ok, mira, me quedan 30 segundos, Josué, por favor, haga usted un llamado al gobierno, explíquele, diga de dónde me está llamando y explíquele a la presidenta de la República y a la ministra que, por favor, le den la ayuda que usted espera. Adelante. Estamos aquí llamando, ¿no?, de Valle Santa Cruz, un lugar cafetalero del distrito Río Tambo, de provincia de Tati, por región Junín. Entonces, esperamos, pues, no tomar cartas en el asunto, porque el producto del café ha sido un producto muy importante también, ¿no?, en esta parte del Perú para erradicar la hoja de coca, ¿no? Es el producto alternativo, ¿no?, hacia la hoja de coca. Entonces, ahora es cuando, pues, no, así como ellos han transformado el producto, pero hay que hacer algo, pues, no, señores del Estado, hacemos un llamado y hay que tomar en emergencia. Ok, y urgente. Gracias. Josué Gabriel Quispe, dirigente cafetalero de Río Tambo, sumando su voz.